Amigos, grandes partidas, estamos viendo con Pollo Monaco. Queremos decir, despedida de Portland, ¿eh? ¿Portland? ¿Dónde está Portland? ¿Dónde está Portland? Con Pollo Monaco. ¡Poorland! Otra vez vuelve a Londres, el terror de Londres. Mirá todos los monstruos que tenemos. El hechicero va a jugar acá, ¿contra quién? ¿Contra el biólogo? Hacemos a Kevin Costra. Tenemos... Mirá. ¡Salud! Mirá que llegó el pelado, el monstruo. ¡Un pelado con polera! Está en la interna verde. Yoji, el terror de Guantánamo, acá también, viejo. Acá, Yoji, el papá del lomo. Tenemos al aprendiz, Ferrari. El hijo del monstruo, el economista. El lomo horrible está allá afuera. ¿Cómo horrible? El lomo espantoso. Bueno, ¿para quién tenemos saludos? Garcilaso, Vilche, Zulimán, Huaco, Julia Miller. Para las Arteche. La Mestroso, las Arteche. Las hermanas Arteche. Las hermanas Arteche, grande fan. ¿Debo la gáver? No, no, esas son faturas, esas son tufas. No me vengas a traer acá a la interna, gente que... Ah, que me dice, los indeseables. Los indeseables, apareció el terra verde. Bueno, qué caballo, Wizard. Qué caballo... Bueno, de los indeseables faltan... El innombrable también, ¿no? El innombrable, no vino. ¿Dónde está el innombrable? Acá está el chamo. ¿Dónde está...? Saca, no hace feo. ¡Vaya! ¿Dónde está...? Retardo. ¿Dónde está el innombrable? ¿Dónde está el innombrable? ¿Inombrable? ¿Eso es como... ¿Inombrable lo viene? ¿Cómo rompe los huevos vos, bro? No, parado. ¿Qué es la llamada ahí? ¿Quién está mejor? ¿Dónde está partida acá, Juli? Por la gana, vos te estás mostrando. ¿Dónde está partida? ¿Dónde está el innombrable? ¿Dónde está el innombrable? ¿Dónde está el innombrable? ¿Dónde está el innombrable? Cállese, enfermo. Se meten afuera en todas las partidas. Si te juegas peor adelante, vas a quedar esclavo. Esclavo para siempre. Y si no come, no come. Tenés cuidado, biólogo. Posición de emergencia. Vamos, vamos, que me he hecho. Qué burro, te metieron. Bueno, cayó un pincho limpio. Pincho seco. Ya lo vi, ya lo vi. Ya acá no sé si vas viendo... Tenés mejor estructura. Sí, mejor estructura de qué? De huesos tenés mejor estructura. Te van a dar un hack que... Por eso, mamá por dos fiestas. Se acaba eso, amigo. Nos ha sido una gran partida. Cuando venga mamá vieja se acaba. Cuando venga mamá a la fiesta... Mirá, todavía no vino, mamá. Sacá el caballo, conectá las torres. ¿Está invitada mamá viejo? Mirá, mirá, ahí vino, ahí vino. ¿Dale una más? Mamá. Y le sigue comiendo a la fiesta. Todas las buenas... Tranquilo, tranquilo. Hay cosas peores. ¿Qué harías, querida? ¿Qué harías, querida? ¿Qué harías, querida? Dejá, te hablás a la fiesta. Abrazo. Caballo porra, una vez más enfermo. Atacale la dama. ¿Qué dice porra? Caballo porra. No. Dama B5. Se sigue parando tiempo, no que se vaya. Porque era... Fue el miedo. Mirá, Bujaki. Bujá que a cero. Me va ganando. Esa es durísima. Comió un pollo. ¿Cómo va a estar mejor el biólogo? Si tiene pies a menos. Vuelve el pulso. Seguí comiendo, seguí comiendo. Así, así morir gordito. Come pollo, así morir gordos. Muy bien. ¿Tenés un enanito para comer ahí? ¿Petuto? Estoy ocupado. No me vengas a molestar. Así no maten. No le mandé salimos a nadie. ¿Qué lanza? No le maté a nadie. A nadie. ¿A Sofía? A nadie. Le voy a matar después. Ahora estamos ocupados. Facundo, la macha, ¿cuánto es un lance patoto? ¿Pero qué tipo que se mete en todo, vos? ¿Y eso? ¡Vos! La máquina. Vamos, biólogo, la buena. La máquina es peluta. Resista. ¿Cuál es la buena? Y bueno, me toca, gente. Me toca ya. Pero te están dando mate. ¿Y no hay nada? ¿Y no hay buena ahí? Bueno, me toca ya. Bueno, usted nos va al biólogo. No hay nada. No hay nada. ¿Le matarse y irse? Esa es la buena. No hay nada. Podés entregar el burro. Así durás. Usted nos va al biólogo. Se nos va horriblemente. Se nos juega en llamanada, viejo. Muy bien, Guizar. Acá ganando como se debe, señor. Partido difícil.